Ni si me hago la bichectomía y ya me dijeron, ¿estás loca? No, como con tu cara. Espera, antes de seguir viendo este video, ¿ya agendaste tu cita de valoración? Muy feliz de volver. Hoy vi la foto, hoy vi la foto de la primera vez que vine y el cambio es gigante. Incluso en este momento, por razones de estrés y pues de que hace mucho tiempo no venía, están grandes pero no se compara a la primera vez que pise a este lugar. Yo le voy mucho a los procedimientos estéticos y creo que todavía estoy tratando de entender como cuál es ese balance entre uno decir como, ok, este es mi cuerpo, esta es mi cara y voy a aceptarla tal y como es. Entonces creo que para mí sí es una dicotomía como donde trazar la línea. Creo que siempre hay que poner como mucho cuidado en desde qué lugar haces las cosas, como si vienes de un lugar donde tú dices, es que si yo no me hago esto no voy a ser feliz y no voy a ser la, no me voy a querer o no voy a ser la, no sé, no voy a ser merecedora de amor o de afecto o de gusto. Pues creo que hay muchas otras cosas por trabajar, pero pues si uno es consciente y dice como, ok, esto es algo que me quiero hacer y creo que me va a ayudar incluso a cuando me vaya al espejo sentirme mejor porque no hacerlo y sobre todo hacerlo en lugares donde me cuiden y no afecte mi salud. Yo les voy a contar un secreto en este momento y es que yo en un momento me quise hacer la vechectomía porque es que estaba la vechectomía por todas partes, no sé qué, una amiga también me dijo como, deberíamos hacérnosla y yo, ay, joder, pucha, por eso, yo no sé qué tal, pues la gente me critica por haberme la hecho pero en realidad sí me la quiero hacer y le pregunté a la doctora, le pregunté a la doctora Diana como, ven y si me hago la vechectomía y me dame, estás loca, no, como con tu cara. De verdad no te recomiendo hacértela porque mira que tú acá ya tienes como un, esto lo tienes muy metidito entonces con los años puede que no se te vea tan bien, no eres una paciente a la cual le recomendaría esto tal vez si fueras otra persona o tuvieras otra forma de la cara, sería un cuento muy distinto pero yo no te voy a vender algo solamente por venderlo, sino que para tu cara te recomiendo que no lo hagas y más bien si quieres, no sé, miramos lo de la toxina o alguna otra cosa o también como ver que puede que sea una percepción rara de uno mismo 100% y sobre todo como explicando la historia de la vechectomía de haberle preguntado a la doctora si me la hacía o no la hacía porque siento que es de verdad alguien muy profesional que cuida de ti y cuida de ti dándote todas sus herramientas para un resultado que tú quieres desde un lugar también muy profesional. Me he sentido muy cuidada en todos estos tres años que he venido acá entonces creo que sí, 100% como que recomendaría por lo menos que vinieran a conocer y a ponerse en las manos de otra persona y escuchar también como su... quien con su experiencia te puede decir si esto es algo que te puede favorecer o no y más allá pues sí, como de vender un producto o no.